Hola, chicos. Bueno, pues vamos a empezar una semana más, ¿verdad? Del mes de septiembre. Hoy es lunes, 21 de septiembre del 2020. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de la naturaleza. Para eso es importante que tengas a la mano tus libros, tu libreta y tu lapicera. Y pues vamos a empezar. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar acerca del vocabulario de la naturaleza, ¿sí? Porque me interesa que te lo aprendas ya. ¿Ok? Listen and repeat, please. Escuche y repite. Birds. Sun. Clouds. Trees. Animal. Pond. Home. Mushrooms. Rock. Insects. Insects. Flowers. 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 Muy bien. Otra vez en inglés y español. Birds. Pájaros. Sun. Sun. Sol. Clouds. Clouds. Nubes. Trees. Trees. Árboles. Animal. 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 Pond. Home. Charco. Mushrooms. Mushrooms. Hongos. Hongos. O champiñones. Rock. 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 Roca. Insects. Insects. Insectos. Flowers. 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 Flores. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con el tema del día de hoy. Y para eso voy a querer que abras tu libro del estudiante. Page 16. Página 16 de tu libro del estudiante, please. Vamos a escuchar la historia que vimos la clase de la semana pasada para poder contestar el ejercicio que sigue. Listen, please. Escucha. Is it big or small? It's small. Dice, is it big or small? Es grande o pequeño? Es pequeño. What color is it? What color is it? ¿De qué color es? It's orange. It's orange. Esa naranjada. Is this a tif tif? I don't know. Y le pregunta, is this a tif tif? I don't know. Is this a tif tif? No, no lo sé. Next. Arg. It isn't a tif tif. Oh, it isn't a tif tif. No, esto no es tif tif. It's an animal. It's an animal. Es un animal. Oh, look. It's a tif tif plant. Y dice, prop one. Oh, look. It's a tif tif plant. Mira, ahí está la planta tif tif. Pero un malhechor está ahí cerca mirándolo y dice, jaja. Next. Help. I'm in the pond. Y que lo avienta al agua. Y dice, prop one. Help. I'm in the pond. Ayuda. Estoy en el charco. There aren't any tif tifs here. He, he, he. It isn't funny. Mientras los niños buscaban la planta tif tif. There aren't any tif tif here. Aquí no hay ninguna planta tif tif. Prop two. El robot número dos se ríe. He, he, he. The prop one. The prop one que está en el agua. It isn't funny. Eso no es divertido. Claro que no. No nos debemos de burlar de los demás. ¿Verdad que no? Bueno. Pues ahora vamos con el student's book, page 13, página 17. Porque vamos a contestar el ejercicio en base a la historia que acabamos de escuchar. ¿Verdad? Are you ready? Yes. ¿Estamos listos? Sí. Dice así. Dice, a student's book, page 17, activity 14. Look at the story. Read and write the numbers of the picture. Vamos a leer estas oraciones que corresponden a las imágenes de la historia que acabamos de ver y de escuchar. Y las vamos a enumerar. Por ejemplo, tenemos en la A, prop one, it isn't happy. A lo último vimos que prop one estaba en el agua. Pero para eso las vamos a leer primero para enumerarlas. There are seven flowers. Había siete flores. There's a tip tip plant. Había una planta llamada tip tip. There's an animal. Había un animalito. There aren't any flowers. No había flores. And there are five mushrooms. Y había cinco hongos. La número uno, ¿te acuerdas que fue cuando ellos estaban mirando la foto de la tip tip plant? Y no había flores. Entonces, la número uno es esta que dice, there aren't any flowers. Esta es la número uno. La número dos, recuerdo que dice, there are seven, there are seven, a ver, permíteme, me parece que es así. Aquí, dice, there are seven, five mushrooms. Había cinco hongos. ¿Sí? Había cinco hongos aquí. En la número tres, dice, there's an animal. Cuando la chica quería tocarlo porque vio algo anaranjado y era un animal. ¿Verdad? Aquí va la número tres. Number three. Four. La cuatro. La toca y se va corriendo y dice, there's a tip tip plant. De ahí llega prop one y ve la tip tip plant. Esta es la número cuatro. Four. La cinco. Five. There are seven flowers. Y esta es, hay siete flores. Es cuando lo tiran al agua. ¿Sí? Y ya la última es esta. Muy bien. Ya las tenemos. Vuelvo a dictarte. ¿Sí? One. Two. Three. Four. Y five. Very good. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Espero que lo hagas muy bien. Vamos con el ejercicio seis. Six. Y dice así. Este es el ejercicio quince de la página diecisiete de tu student's book. Y dice, write why for yes or n for not. Vamos a escribir una y para lo que sea sí y una n para lo que sea no. Vamos a ver. Aquí es algo bien importante porque vamos a hablar de un valor que dice, play outside, play safe. Juegas afuera, juegas seguro. Sí. Tú sabes que siempre para practicar un deporte, para jugar en bicicleta o patineta, tienes que utilizar un equipo de protección, ¿verdad? Como un helmet, un casco, unas rodilleras, unas coderas, ¿verdad? Para que si te caes no te lastimes. Vamos a ver a dónde ponemos el yes y dónde ponemos el no. Dice así. Number one. La número uno. Play in the playground. Jugar en el jardín. Yes. Yes. Tanto para mí como para mi amigo, my friend, es yes. La número dos. Play in the streets. Jugar en la calle. No. Tanto para mí como para mi amigo, the answer is no. La respuesta es no. Y le vamos a poner una N. Seguimos. Number three. Play at night. Jugar en la noche. No. Tampoco, ¿verdad? No es recomendable jugar en la noche. Four. La cuatro. Play by yourself. Jugar contigo mismo, solito. No tiene chiste, ¿verdad? Siempre es divertido cuando tienes una persona más. Entonces le ponemos no. Y la cinco. Play with friends. Jugar con amigos. Yes. Y la número seis. Play in the hot sun. Jugar en el sol. No. ¿Ok? No creo que sea divertido. Y luego dice, ¿do you play in the playground? ¿Tú juegas en el patio, en el jardín o el área de juego? Yes, I do. Claro que sí. Porque ahí es el sitio más recomendado para ti. Bueno, pues ahora vamos con el workbook. Abre tu libro de trabajo, page 30. Página 13 de tu libro de trabajo. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Claro que sí. Dice así. Listen and write. Simple present. Dice, la primera. Vamos a escuchar un audio. Para poder contestar esto, tenemos que tener nuestro audio. Y lo vamos a escuchar en la pista número 12. Carefully. Con mucho cuidado para que puedas dar las respuestas correctas. ¿Ok? Te lo voy a poner por si en tu casa no puedes escucharlo. Porque me han dicho muchos niños, teacher, este no tengo donde reproducirlo. ¿Ok? Bueno, pues te lo voy a poner aquí. ¿Ok? Y si no se llega a escuchar, me mandas un what para que te lo mande por vía what. ¿Ok? Dice, en la número 12. Listen. Escucha. Vamos a ir escribiendo las respuestas aquí. Ok. My name is Linda. I love to play outside. I always play space. I play with lions. I don't play on the streets. I don't play at night. And I don't play by myself. I play with no friends. I don't play with hot fans. Ok, escuchaste? Lo vamos a escuchar de nuevo. Escucha. Ella va a hablar y vamos a contestar estas preguntas. Listen. Ok, muy bien. Ahora, después de que escuchamos lo que dijo ella, vamos a contestar. Dice, Does she play on the playground? Ella juega en el playground? Yes, she does. Sí, sí, dijo que sí. Does she play in the streets? En la número 2. Ella juega en la calle? No, she doesn't. No, ella no juega en la calle. Número 3. Does she play at night? Ella juega en la noche. No, she doesn't. No, ella no juega en la noche. 4. Does she play by herself? Juega ella solita? No, she doesn't. No, ella no juega solita. 5. La 5. Does she play with friends? Ella juega con amigos? Yes, she does. Sí, ella sí juega. Does she play in the hot sun? Ella juega en el sol, bajo el sol fuerte. No, she doesn't. No olvides escribir bien los auxiliares, por favor. Recuerda que van con she does y doesn't. No te equivoques. Vamos a ver. Si estás jugando algo seguro, donde no corres peligro, le vamos a poner un stick, una palomita en el ejercicio número 12. Pero si no es seguro, le vamos a poner una cross, una tachita. La número 1. Jugar en la calle? No, no es seguro. La tachita. Número 2. Jugar play in the playground? Jugar en el patio? Yes. Aquí sí va la palomita. Play under the sun? Jugar bajo el sol? No. Una tachita. 4. Play by myself? Myself? Jugar yo mismo o tú solito? No. ¿O sí? ¿Puede ser seguro? No, no creo que sea divertido jugar solo. La 5. Play in the night? O at night? Jugar en la noche? No. No creo que sea divertido. Y la última. To play myself? Jugar en un lugar seguro mientras que los demás practican otros deportes para que no te vayan a pegar. Sí, yo creo que sí. Ahora, fíjate muy bien. En el ejercicio 13 dice, look at activity 12 arrive. En base a lo que hiciste aquí, vas a contestar aquí abajo. Y dice, fíjate bien, it is not safe para algo no seguro. Y si yo escribo safe, solo safe es algo seguro. En la primera dice, it is not safe to play in the streets. No es nada seguro. Jugar en la calle. La número 2. It is safe to play with me. Aquí. M-E. Me. ¿Sí? Jugar yo solita si es algo seguro. Number 3. It is not safe, no es seguro, not safe, to play in the sun. En el sol. ¿Cómo se escribe sol? Aquí está, sun. No me inventes palabras que no, eh? Cuatro. It is safe, es seguro, to play in the garden. Jugar en el jardín. En the garden o puede ser en the playground. Aquí está la palabra playground arriba. Ok. Bueno. Number 5. It is not safe to play at night. ¿Cómo se escribe night? Aquí está, en la número 3 de arriba. Y la número 6. It is safe to play by myself. Jugar para mí mismo. Myself. Ok. Bueno. Bueno. ¿Qué más sigue? Vamos a ver. Con eso terminamos. Quiero que me mandes, este, por favor, las fotos de tu trabajo para ver si no hay un error. Que no debe de haber ninguno. Porque lo hicimos juntos. Ok. Recuerda que estas preguntas son en simple present interrogative form. Forma interrogativa del presente simple. Ok. That's all for today. Suerte en tus excesos.